Y también es un tema interesante, mis queridos amigos, ver cómo el señor Ron ha descubierto el agua tibia. Esto se me quedó de la tarde. ¿Descubrí el agua tibia? Recién se da cuenta el señor que las cosas están mal. Oigan, yo no sé qué les pasa a esta gente. Es impresionante la capacidad que tienen, como decía Mauro, para autoengañarse. La capacidad que tienen para creer que no son los responsables. Contextualicemos el tema. El señor Ron hoy es ministro de transporte y está haciendo su trabajo. Muy bien, está haciendo su trabajo. Pero miren este video, mis queridos amigos, increíble. De Ron diciendo que se ha dado cuenta que los vehículos no tienen... Perdón, se me daña la... Revisión alguna. Póngalo. Sábado 27 de mayo, 11 y 40 de la mañana. Frontera, Joaquillas, lado ecuatoriano, ningún control vehicular. Aquí pasa Raimundo y todo el mundo. No hay registro de los vehículos que ingresan al país. O sea, el pana está descubriendo el agua tibia. El pana se está dando cuenta y es muy curioso porque ellos hablan como si estuvieran reemplazando un gobierno. Si se dan cuenta. Me doy cuenta que aquí no hay revisión. No hay nada. Este gobierno inepto... Épale. Este gobierno inepto... Ah, carajo. Soy yo el ministro de este gobierno inepto. Avisa, pues, avisa. Que yo pienso... Me acuerdo que estoy en la oposición. Avisa. Este gobierno inepto... Perdón. Avísame. Eh, pasa Raimundo y todo el mundo con Piguave y su madre. Bueno, recién se da cuenta. O sea, señor Ron, este despelote, esta situación de no haber control, a propósito lo voy a anclar al desastre vehicular del fin de semana. ¿Se acuerdan ustedes los accidentes terribles? Varios fallecidos. Que por mecánicas, que el carro que no le funcionó eran los frenos. Estos desastres están pasando en su gobierno. Que no le avisaron. Eh, no me avisaron, puta madre. Que tú sabes cómo, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan, hermano? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Tenían que avisarme. ¿A quién le estamos echando contra? No, pues, don Ron, eh, César Rodo. César, está hablando mal del gobierno que usted está trabajando ahorita usted, pues. Ah, carajo. Perdón, disculpa. Saludos desde Brooklyn. Lo que dijo Ron, no es como hablar mal de su jefe. ¿Será que se le fue el avión? O se está haciendo la... O sea, yo creo que se le fue el avión. Pero qué cosa, ¿no? Le faltó decir, vean, estoy aquí en la frontera. Este señor Correa no hace ningún control. ¡Epa, César! ¿A what? ¿Qué pasa? Pero Correa ya no es presidente. Y entonces, es lazo. Pero si yo trabajo con lazo. Por eso, pues, don César, usted está hablando mal de lazo. Esta madre, qué desgracia, qué desgracia. Ay. Miren ustedes la barbaridad. Acabo de ordenar, desde este momento, que se implemente un control y registro de todos los vehículos que ingresan al país. Marca del vehículo, placa del vehículo y número de ocupantes. No puede seguir la fiesta en el Ecuador. Se armó el despelote, carajo. Oiga, qué bestia, oiga, qué bestia. Esto solamente nos revela que no nos hemos equivocado en el desastre del trabajo del gobierno del presidente Guillermo Lazo. Y por último, Ron. Hay que pedirle a Diosito que deje de llover. Voy a pedirle a Diosito que deje de llover y que le pare el resentimiento a Jaime porque está muy resentido porque me le fui. Pero es que, Jaime, también tienes que entender, pues, hermano. Tú ya no estás en nada. Yo necesito también, pues, cachoelear, sentirme activo. Así que vamos a pedir por Jaime y también por Diosito para que no llueva más. Imagínense ustedes. Porque el problema del país grave que tenemos el día de hoy es que no deja de llover, Lenin. He estado en la Girón Pasaje y solita se cae la tierra porque el suelo está saturado de... Lenin, estaba yo ahí solito. Se me hacía agua los helados, Lenin. Estaba ahí y yo estaba parado, hermano. Estaba parado. Yo ya me resbalaba, pues, loco. Entonces, es porque está lloviendo demasiado. Yo, ¿qué estaba haciendo ahí reconocido? Se me iba, pues, hermano. Me estaba haciendo agüita. Y esa movida a mí no me gusta. Tú sabes. Barcelona siempre. Ah, ídolo del astillero. ¿Qué te pasa, pues? Entonces, esa movida a mí no me gusta. Y yo ya le he dicho al personal que a ver si vamos uno de estos días y nos ponemos a rezar para decirle a Diosito que ya no llueva, pues, hermano. Porque ya no va a ser culpa de Correa, sino culpa de Diosito, pues. Es que está demasiado lluvia, Lenin. Demasiada agua, demasiado. Ahí cualquiera se moja y esa nota no está bien, pues, hermano. Tanta agua que había. Crean los ecuatorianos. Hay que pedirle a Dios que deje de llover. Y hay que pedirle a Dios que el niño, si viene, venga suave. Venga en condiciones normales. Porque el niño malcriado encuentra padrastro en la calle. Don César, ¿de qué está hablando? El niño, pues, el niño. Ese niño de miércoles que viene a estar jodiendo. Don César, ¿qué pasa, hermano? El niño es el fenómeno del niño. Ay, ay, yo pensaba que era mi entenado, que me tiene hasta aquí, sí, pobre hijo. En las condiciones y en los pronósticos que tenemos, realmente es imposible luchar contra la naturaleza. Pero hay que estar preparados. Hay que construir albergues. Hay que tener construcciones prefabricadas para montar albergues inmediatamente. Hay que tener puentes Bailey. Hay que tener maquinaria. Así que aquí hay que trabajar en muchos frentes. Y hay que trabajar conjuntamente con los gobiernos seccionales. Porque el problema no es del ministerio, solamente del gobierno. El problema es de todos los ecuatorianos. No, ahí se equivoca. Sí es del gobierno porque los seccionales trabajan con presupuesto del gobierno. Vamos a rezar. Y aparte de eso, recen para que por lo menos termine el periodo, pues, hermanos. Y a mí mismo me cabreo y me renuncio a esta movida. Yo soy de pocas pulgas, pero loco. Claro, pero no me vengas con mucha vaina, brother. Tú sabes que yo soy medio... A Nebot lo dejé. No me dolió dejar a Nebot. Me va a volver a dejar este presidente. La madre. Se acabó. En vivo. Free drinks now. Oiga.